Narco menudeo, aborto, robo simple, entre lo que perdonaría la ley de amnistía. Muchos están asustados porque dicen, ah, entonces van a salir los delincuentes de la cárcel. ¿Usted cree que todos los que están en la cárcel son delincuentes? ¿Usted cree que alguien acusado, por ejemplo, de ser mula, Cristian, que son los que transportan en su cuerpo las drogas, lo hicieron porque quisieron? A lo mejor lo hicieron bajo amenaza, a lo mejor lo hicieron contra su voluntad. Y por eso están en la cárcel. Mire, aquí le vamos a contar de qué va la ley de amnistía. Fue aprobada la ley de amnistía. La Cámara de Diputados la avaló entre enojos y declaraciones a calzón quitado. ¿Cuántos de ustedes se han acostado con una mujer sin protección? Y hoy lo que buscan es defender con hipocresía. Con 306 votos a favor, en lo general y en lo particular, 129 votos en contra y cero abstenciones. Esta ley busca beneficiar a personas que hayan cometido robos de menos de 50 mil pesos sin violencia. El perdón se le dará también a mujeres que se hayan practicado un aborto. Familiares que hayan participado en uno, así como personal de salud y parteras. Indígenas que no tuvieron una defensa adecuada durante su juicio. Presos políticos acosados de delitos imposibles. Y también personas que se vieron obligadas a participar en delitos de narcomenudeo. Conocido como mulas, por situación de pobreza o bajo amenazas. Pero no se espante. Este beneficio solo lo podrán obtener aquellos que sean reincidentes de algún delito. Que no estén sentenciados por homicidios, lesiones o privación de la libertad. Además de que no hayan hecho uso de armas de fuego. Ya le decía que en la Cámara Baja se dieron hasta con la cubeta. El PAN dijo que no era suficiente con dejar libre a los malhechores. No basta con soltar delincuentes. Necesitamos aplicar la ley. ¿Por qué esta ley dejaría libre hasta su embajador? Porque solo se robó un libro de 200 pesos. Tatiana Crutie, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, le contestó a la oposición lo que muchos pensaron, pero que nadie se atrevió a decir. Yo pregunto hasta esta toda bola de hipócritas. ¿Cuántos de ustedes se han acostado con una mujer? Escuchen bien. ¿Cuántos de ustedes se han acostado con una mujer sin protección? Y hoy lo que buscan es defender con hipocresía. ¿Cuántos de ustedes consumen o han consumido y de dónde les ha caído la marihuana para consumirla? Bola de hipócritas. El PAN dijo que con esta ley los cristalazos podrían continuar. Quiero que se le diga a una víctima que mientras dormía se le robó sin violencia su carro, que es con placas de una pafa, que son las de la frontera, que podrá haber costado 35 mil pesos, y que esa persona será perdonada y la sociedad olvidará, como su ley lo dice, tendremos amnesia de lo que sucedió. Acción Nacional volvió a la carga. El PRD se unió a los blanquiazules y pidió revisar la legislación. El presidente que otorgue indultos y lo retamos desde aquí a que otorgue indultos de una vez por todas a las mujeres que han abortado y que están esperando que se liberaran. Pero la oposición insiste en llamarlos. Los que sí sorprendieron a todos fueron los del Partido Encuentro Social. Que no se confunda, el PES votará a favor de este dictamen, lo que no implica que estemos a favor del aborto. Pero nosotros nos quedamos con la frase de Tatiana. Yo pregunto hasta esta toda bola de hipócritas. ¿Cuántos de ustedes se han acostado con una mujer, escuchen bien, cuántos de ustedes se han acostado con una mujer sin protección y hoy lo que buscan es defender con hipocresía? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes consumen o han consumido y de dónde les ha caído la marihuana para consumir la bola de hipócritas? De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamor. Se puso bueno ayer. Ahora, esta ley pasará al Senado para su revisión. Va a corresponder a la Fiscalía General de la República la aplicación de este ordenamiento y se creará una comisión de expertos que coordinará y vigilará la aplicación de la ley de amnistía. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.